Nada es para siempre Luzes pasajeras, amores que vienen y van La noche y tú, cierra los ojos y déjate llevar Porque esta noche es para siempre Lo que ahora es no se repetirá Esta noche nuestro sueño se convierte en realidad Porque esta noche es para siempre Abre tu mente y déjate llevar Esta noche bailemos hasta que el sol vuelva a brillar Todo es perfecto Nada es casualidad Es el destino Que pone todo en su lugar Respiro tu aliento con sabor a menta y sal La magia conspira Y el universo ya no puede esperar Porque esta noche es para siempre Lo que ahora es no se repetirá Esta noche nuestro sueño se convierte en realidad Porque esta noche es para siempre Abre tu mente y déjate llevar Esta noche bailemos hasta que el sol vuelva a brillar Solo tú y yo Solo tú y yo La música, la luna, tú y yo La música, la luna, tú y yo Porque esta noche es para siempre Abre tu mente y déjate llevar Esta noche y déjate llevar Esta noche bailemos hasta que el sol vuelva a brillar La música, la música, la música, la música Trabagadahov-aluna, tú y yo La musique, la música y �VERA Gracias por ver el video